Bienvenidos una vez más aquí a su casa a trovarte los matices de la expresión y hoy vamos a movernos al ritmo de las cuerdas. Así es, las cuerdas nos harán movernos en un discurso entre México y Cuba que nos trae ensamble acere y con una pieza que seguramente todo mundo ha bailado, un chachachá que ha disfrutado y quien no quiere, bodeguero. Claro, es sabrosísimo ponerse a bailar esa canción, vamos a escucharla. Vamos a escuchar bodeguero aquí en trovarte los matices de la expresión. ¡Gracias! 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 A ver, déjame por acá, por acá. Mi nombre es Joel Sierra. Soy violinista también. Gracias Joel. Bienvenido. José Luis García, con trabajo. Antonio Hernández... Viola. Pues muy bien. Ellos son ensamble a cere, y bueno platíquenos de entrada qué quiere decir hacer de dónde viene esta palabra y por qué le escogieron para la agrupación? Bueno, significa en el algor cubano, ¿no? Significa amigo, ¿no? Decimos cómo andas Ceres, cómo andas amigo. Y por eso quisimos, ¿no? Poner como ensambles de amigos, ensambles a Ceres. Tiene otro significado también cuando tú buscas en el diccionario, ¿no? Que significa conjunto de mono. Pero lo pusieron por amigos, ¿no? Amigos. Lo pusieron por amigos, ¿no? Amigos monos. Sí. Yo he oído que dicen, tocan bien esos monos. Exacto. Entonces quedó ya claro. Dijeron, ya estamos posicionándonos. Exacto. Pero entonces asumo que ya todos se conocían y son muy buenos amigos de hace tiempo. La verdad. Eso es lo que están buscando con el ensamble. Exactamente. Están encontrando su sonido, por lo tanto, reforzándola a sus amistades. Sí, sí. La cuestión fue que empezamos a hacer el ensamble cuando yo llego a Puebla. Y nos hicimos amigos y siempre nos hacían hacer, hacer. Y vamos a hacer un ensamble, vamos a hacer algo para poder tocar música cubana, música internacional, todo tipo de música. Y hacer disfrutar a la gente. Muy bien. Perfecto. Entonces, es un ensamble cubano, mexicano, mexicano. Exacto. Sí. Muy bien. Muy bien, padrísimo. ¿Por qué las cuerdas? ¿Se dio casualmente o ya, Joel, te dijiste yo quiero que sean cuerdas? Fueron los primeros que me encontraron. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en la filarmónica del Estado. Entonces, bueno, nosotros, Toño, Solís y yo llevamos un poco más tiempo tocando la orquesta. Luego Joel entró a la orquesta y empezamos a juntarnos, empezamos a platicarnos sobre qué podíamos hacer, ¿no? Algo un poco diferente que no fuera lo cotidiano, ¿no? Lo que se toca siempre en eventos, misas y todo eso, ¿no? Algo como más de concierto, más como espectáculo, ¿no? Y entonces, él tiene unos buenos arreglos, ¿no? De música cubana y eso, ¿no? Y entonces empezamos a platicarlo y empezamos a juntarnos, a ensayarnos, a ensayarnos, a estudiar unos días, ¿no? Así de quads, ¿no? Hacer las pruebas. De acere, así como de acere. Y entonces, encontramos, encontramos buena música, hicimos click y aquí estamos. ¿En qué contribuye el sonido de las cuerdas a este tipo de música? Porque ciertamente sí se percibe de otra manera. Toño. Pues, yo creo que enriquece, es otra versión que enriquece el oído, ¿no? Es algo diferente, que se puede disfrutar mucho más, ¿no? O sea, es lo que yo así pienso, ¿no? Sí. ¿O él? Sí, yo siempre, bueno, es que hace poco llegué de Cuba y tengo como esa, esa influencia de tener la música cubana. Ah, Flor, todavía decía que el sonido cotidiano es ese, el de la música cubana. Y hemos querido como llevar también la música esta popular, que las personas vayan no solamente a escuchar, sino a bailar, a llorar, a reírse, que es lo que hacen los grupos de música popular. Claro. Es decir, tocan para que las personas vayan y disfruten lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y que son piezas que conocemos todos y que hemos cantado, yo creo que desde nuestros abuelos, cantado, bailado y demás, y las tenemos súper asimiladas. Y bueno, y la verdad es que ese reto, y el mismo tan rico, de que precisamente te, te empiezas, empiezas a sentir el ritmo, te llama a bailar y dices, bueno, todo lo que se logra con cuerdas nada más, ¿no? A lo mejor sin una percusión y nada, pero el ritmo se siente. Lo acabamos de sentir en bodeguero y ahora lo vamos a sentir con son de almendra de Abelardo Valdés. Estamos aquí con Ensamble Acere y esto es Trobarte, los matices de la expresión. Nosotros. 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 Un gusto. Que sigan. Con nosotros. Acabamos de escuchar. Antes de corte. Son de Almendra. Esta canción. Que quien no ha bailado. Y quien no se puso a bailar. Ay, si. No voy a decir que nadie. No se haya por lo menos movido un pie. Después de haber escuchado esta pieza. Que hay con estas piezas. Si. ¿Hay una memoria corporal con ellas? ¿Qué sucede? Bueno, tú que vienes acá. Sí, Sol de Almendra es un danzón muy popular, tanto aquí en México como en Cuba, internacionalmente. Y lo quisimos poner, porque primeramente un arreglo muy, está muy bien hecho el arreglo. Sí, y quisimos para que las personas también bailaran. Es bailar en pareja, es gozar, ¿no? Y además con la elegancia que tiene el danzón. Exacto. Que tiene esta suspensión y ese de resbalarse y el encuentro, el coquete así fino entre las personas, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte rítmica y la identidad musical de estas piezas, ¿qué coincidencias y qué diferencias son las que enriquece la cultura cubana y la cultura mexicana? Bueno, pues de hecho tenemos bastantes vínculos con la música cubana desde los años 40, 50, desde la época del cine de oro, ¿no? Y bueno, aquí en México, en Veracruz, es uno de los baluartes más del danzón y que bueno, no se ha perdido, pues, todos los fines de semana, por lo regular en el Parque Zamora. Hay orquestas tocando danzones que incluso muchos de los que casi no se tocan, pero bueno, se dan a conocer para la gente. Y bueno, también el hecho de que nosotros nos hayamos animado a tocar este danzón, es porque bueno, Memo y yo ya tocábamos antes y bueno, lo quisimos tocar porque siempre nos ha gustado. Pues es muy bonito, igual que la próxima pieza que vamos a escuchar, que es muy bonita, se llama Drume Negrita. Y ya estamos aquí en Trobarte, los matices de la expresión. Trobarte, los matices de la expresión. Trobarte, los matices de la expresión. Y ya estamos aquí en Trobarte. Trobarte, los matices de la expresión. Trobarte, los matices de la expresión. Trobarte, los matices de la expresión. Y ya estamos aquí en Trobrik, los matices de la expresión. Y ya estamos aquí en Trobarte. A mí me encanta, realmente es una de mis consentidas, es una canción con la que recuerdo que me arrullaban, una canción con la que busqué arrullar a mis pequeñas, una canción que tiene, bueno, Nicolás Guillén, Bola de Nieve, esta mezcla de la letra y la música con estas dos grandes personalidades, ¿no? Y que traen la Nación Grande de Cuba acá, ¿no? A Veracruz. Es una canción buena que por lo menos personalmente me ha traído muchos buenos momentos porque Nicolás Guillén era mi tío abuelo, era hermano de mi abuela por parte de madre y este arreglo lo hizo un amigo cuando estudiábamos que siempre en la casa como que cuando uno estudia música siempre es el artista y vamos para que toque aquí, para que toque por acá. Y en un evento sobre Nicolás Guillén, mi abuela, oye, para que toquen, y le digo al amigo mío, Daimar Carvario se llama, oye, hace falta hacer algún arreglo y se llama Dume Negrita, que eso es de Nicolás Guillén. Y de ahí para acá, cada vez que lo hemos tocado en los diferentes formatos que hemos hecho, siempre a la persona como le llama mucho la atención porque es una canción muy bella. Es que la verdad, el acompasamiento que te da cuando la estás cantando es muy lindo, realmente sí te da esta, bueno, yo te lo digo como mamá, esta incertidumbre de repente, ¿qué vas a hacer con tu pequeño? Y lo más que quieres hacer es protegerlo y protegerlo con la dulzura, pero a la vez entendiendo que va creciendo, ¿no? Es así, bueno, a mí me encanta. Hermosas piezas, y como el clásico que vamos a escuchar, un danzón, ¿verdad, Gigi? Sí, vamos a escuchar Danzón Yolanda con ensamble Aceré, aquí en Trobarte, Los Matices de la Expresión. 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 ¡Gracias! 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 para nosotros, o sea, a mí es un privilegio tocar con ellos, disfruto mucho tocar con ellos. Yo creo que de ahí también, lo que decías hace rato, Joel, tú acabas de llegar de Cuba, entonces todavía traes fresco en el oído aquellos sonidos de la isla donde todo funciona de otra manera, a los sonidos de aquí en Puebla, ¿eso influye también dentro de un músico? ¿A los sonidos, a los ruidos, sonidos que está habituado del lugar donde vive, en el momento de interpretar? Sí, sí tiene mucho, es muy emocionante. Sí, sí, es algo raro, ¿no? Porque ellos dicen, ¿no? Tocar con dos cubanos, pero para nosotros también es un complemento, ¿no? Poder tocar con músicos mexicanos porque te enseñan cómo se trabaja aquí, cómo se toca aquí, no es traer la música cubana, cómo se toca en Cuba, sino tratar de hacer una unión para que suene más como... Para que tenga un sello muy particular. Exactamente. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que tú decías ahorita, tocar como se toca en Cuba a como se toca aquí? En Cuba se toca muy ruidoso. Sí, mucho escándalo. Sí, mucho escándalo, exactamente. Sí, mucha huya. La forma de hablar los cubanos es un poco más fuerte, ¿no? Entonces parece que estamos regañando a alguien, ¿no? O estamos... Sí. Pero no es así, o sea, simplemente el tono de voz es un poco más el tono, ¿no? Se dan a malos entendidos. Y entonces, ajá, aquí uno aprende como cierta... de cierta manera como... Suavizarlo. A verarse un poco, ¿no? Y hablar un poco más tranquilo, ¿no? Y así... A menos acelerado. Ajá, menos acelerado, así más... Y yo creo que en el baile está en otro también, ¿no? El baile cubano es muy también muy... Ajá, es más para afuera, ¿no? Y es mucha energía. Sí, mucha energía en la que muchas veces vemos bailando, ¿no? Y bueno, bailando a bellas mujeres de Cuba también. Como una bella mujer cubana que vamos a escuchar ahora. Entonces, vamos a escuchar nosotros, bella cubana, aquí en Trobarte, Los Matices de la Expresión. ¡Gracias! 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 Es una canción que obviamente representa la belleza, bueno, en este caso de la mujer cubana, como tal, y los distintos momentos por los que va atravesando, y tiene partes muy lentas, o sea, como muy melancólicas, y tiene una parte en la que es un poco más efusiva, más de danza, ¿no?, que en Cuba se llamaría como una contradanza, ese tipo de ritmo, ¿no? Sí, justo. Pero pues, preciosa, preciosa esta pieza, y ahorita vamos a escuchar algo que va a empezar, que es un poquito diferente, más adelante vamos a escuchar jazz pizzicato, y este... A ver, platícanos, en este caso, bueno, son géneros o ritmos diferentes, pero los envuelven dentro del estilo de ensamblea serie, en el caso, por ejemplo, del contrabajo, ¿cuál, cuál... Tú, desde esta perspectiva, ¿cuál es ese estilo que permea todos estos géneros que nos presentan ustedes? Bueno, de hecho, el programa que hicimos, que propusimos para este programa, lo quisimos hacer bastante variado, no nada más de música cubana, este... Para dar, bueno, aparte de contrastar, para darle un poquito del sello también, como dicen, dicen aquí los amigos, este... Una fusión entre Cuba y México, ¿no? Y además es música, música estadounidense, ¿no? Pero poniéndole un sello muy característico. Y ahora, el... La tarea que tiene el contrabajo, pues siempre es el... La... Es el... El motor, la base. El motor, la base. Ah, es como el que le da raíz, ¿no? El que le dice los... El contrabajo, diga el contrabajo, pero... Le da el sustento, ¿no? Sí, claro. Lo termina de armar, porque... Pues son géneros, no tampoco tan distantes, pero... ¿Cuál es ese sello que están buscando como ensamble acere? Aparte de que sean amigos, musicalmente, ¿cuál es ese sello que están buscando? Bueno, yo creo que en primera, es disfrutar nosotros mismos. Este... Divertirnos. Y en segundo lugar, hacer a la gente transmitir esa... Esa alegría que podemos poner en la música y... Y reflejar eso que estamos sintiendo, ¿no? Pues indudablemente que... Este... Ustedes pueden ver, no nada más escuchar lo que nos comparten, sino verlos como... Están tocando y están aquí bailando. Y ahora los vamos a ver en otro... En otro género, en otro estilo. Esto es jazz pizzicato. Ellos son ensamble acere y nosotros estamos en trovarte. Los matices de la expresión. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante cuántas canciones se pueden tocar con cuatro instrumentos de cuerda, ¿no crees? Y los diferentes sonidos que ellos nos pueden compartir. No es el mismo ritmo como ahora vamos a escuchar una pieza más que todo mundo conocemos, que hemos disfrutado, Manicero de Moisés Simons, aquí en Trobarte. Los Matices de la Expresión. ¡Gracias! 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 Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Estuvimos encantados de haber tenido aquí a Ensamble Aceré con nosotros. Ahora sí, es un ambiente muy rico, una música excelente. Y ahora díganos, ¿cómo no les perdemos la pista? ¿Cómo la gente los puede seguir para poder escuchar su música? Bueno, tenemos en Facebook, tenemos nuestra página, es Ensamble Aceres. Ahí pueden encontrar y contactarnos para lo que gusten. Y somos un ensamble nuevo, ¿no? Y vamos poco a poco avanzando con todos los videos, con todas las cosas, para que la gente tenga una idea de quiénes son, qué están haciendo y los siga. Exactamente. Excelente. De la misma manera, no se olviden de entrar a Facebook, busquen Ensamble Aceres, darle clic en Me Gusta, y también en facebook.com diagonal trovarte para que ustedes nos digan qué les parece el programa y qué quieren escuchar. Este programa es para ustedes. Realmente muchas gracias por habernos acompañado, por darle este nuevo sonido a la música, interpretar las cuerdas también como ustedes los hacen. Y no es porque sean Aceres ni sean amigos, pero realmente sí creo que una parte importante del quehacer de un artista es gozar con lo que hace y compartir el don que les ha dado con este gusto por hacerlo. No quedárselo para sí, sino casi que derramarlo encima de la gente, como ustedes lo han hecho ahora, cosa que les agradecemos. Les agradecemos a ustedes que nos acompañen cada jueves 10 de la noche aquí con nosotros, conociendo los diferentes matices de la expresión y gozando del arte, porque el arte nos da la amplitud de espíritu, la fuerza de carácter y nos permite conocer nuevos horizontes. Que acerque a este Cuba, a México, se acerque, que se escuchen otros discursos, que formen otras ideas. Y pues, ¿qué más que pedimos eso? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Esperamos tenerlos de nuevo por acá en el programa. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto fue Trovarte. Los Matices de la Expresión. Gracias. La Expresión.